¡Suscríbete al canal! Quiero que te lleves esto. Ya sé que hemos soñado un montón de tiempo con hacer este viaje, pero no voy a poder ir. ¿Cómo que no vas a poder ir? O sea, me está vacilando. No, lo siento. ¿Pero cómo que no? ¿Por qué? Eso da igual. O sea, no. ¿Te acuerdas de cuando cogíamos en el coche de papá? Y nos poníamos a conocer y le decíamos, este avión va con destino a verida. Vale, aquí sí me acuerdo. Pues quiero que hagas el viaje por nosotros. ¿Pero sola? Sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no puedes venir? No quería decirte, pero tengo... ¿Que tienes que ir? Tengo... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!